Hoy le tenemos preparado un partidazo, este equipo buscando el triunfo y esperando que otros resultados se alineen para poder conseguir el pase. Transmitiremos todo esto en vivo por esta pantalla. Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Con Mario Alberto Quientes, que les habla Fernando Palomo. Hoy se juega el segundo encuentro de la Copa Mundial de la FIFA en esta fase de grupos. Seguro veremos fútbol del bueno. Estados Unidos contra la selección femenina de los Países Bajos. Bueno, Fernando, depender de otros resultados es terrible. Pero vos tenés que salir a ganar el tuyo. Esta Copa Mundial da muchas sorpresas. El poder quedar afuera aún ganando partida con yo. Estas son las 11 jugadoras del equipo de la FIFA en esta fase 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 de la FIFA. Y el equipo nacional de Estados Unidos. Bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y sí, bueno, se imaginen que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Acá tenemos a las 11 chicas que saltan al campo Para representar al seleccionado nacional de Holanda Creo que todos los modelos algo ofrecen Para que el fútbol sea efectivo Para quien los utilice Este al menos, este 4-3-3 Lo que te permite jugar mucho por los costados Como lo hace también el rival Ha comenzado ya este duelo En la fase de grupos del mundial Nos ponemos las pilas Berenstein Transporta el balón Gran pelota Lo hace, lo hace Gol Me explican que hacía la portería vacía Y como querés que no se sorprendan Si dejaron completamente solo a la jugadora Nadie se le interpuso Y lo único que tuvo que hacer es gritar el gol Y es que seguimos con el partido 1-0 Ahí recuperan la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Y si convierte este mano a mano Casi bonito Y Fernando, que querés que te diga La dejó pasar Habrá que esperar la próxima Avanza bien en el ataque Flore 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 ha tapado Pero hay peligro aún La vel Lizzy Horn Con la pelota Spitz Mirá que buen pasillo Para esa pelota Es buena Gol Gol Yolanda Gol Y por ahora el marcador está 2-0 Una fantástica intervención Una entrada limpia Recibe compañía Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla Ahí va la pelota al área Y es así como termina el peligro La jugada continúa por ahí de ventaja Sensacional pase Se está armando algo Parecía que iba a generarse otra cosa Roor Avanza bien con la pelota Acá puede estar Acá puede estar Una muy buena intervención Y después de esta jugada La refería que saca la tarjeta amarilla Tiro de esquina al centro del área 10 córneres Cosa del pasado Roor Por acá no pasa la mocha Morgan Tanta ganas tiene de jugar Tanta ganas tiene de jugar Para la rival Que le da la pelota Esta tiene potencial Esa pelota para mí te va Se viene ¡Oh! La segunda fiesta Dos goles Quiere más Esto que no termine La diferencia es más amplia todavía Tres a cero Ahí llega la ayuda Ahí le tiene Inolvidable jornada Para esta jugadora Tres goles En un partido Increíble actuación En la primera parte Para este conjunto Que ha dominado Con mucha comodidad Se escapa Y puede ser Vaya pajarón Mamita querida Tiro de esquina Justo al corazón del área Se fue el peligro No pudo ser ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Tremenda oportunidad Y la va a clavar Esta es Bien ahí Magnífica tajada Ahí la jugaron en corto ¡Qué buena pelota! Ese tiro de esquina Que ha salido mal Lo aprovecha la defensa Ya se subió la moto Por el costado Atentas Hay un rebote claro ¡Y lo hace! ¡Qué más fácil Que la tabla del 1 Lo tenía Ya el marcador Grita Que esto es una Paliza 5 a 0 Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al alto Y la va a tener Mílima Tapa es Atentos Mucho más fácil Esta pelota Lo que hizo Conte Fue tremenda Y ahí le llega La ayuda Muy cerca Mira que disparo Que ha salvado Ahí no más A corta distancia Al corte de la área Le ha quedado muy bien La pelota Ahí la tiene de nuevo Johnson Sigue ahí Con la pelota Un minuto De tiempo adicional Oren Otra vez Se equivocaron Como este De dos partes Llegamos a la mitad Arrancati Alla segunda mitad Y te encuentro En la fase Del grupo Del Mundial Entra bien Y se escapa La pelota Ahora saca de manos Vamos viendo La pelota No la detienen Esta chica Gran pelota Bien salvado El balón Levanta la pelota Yo te lo digo Fernando Que las estadísticas A veces No mienten Y si este equipo Sigue atacando Vamos a ver hoy Una goleada La defensa rival Un flan Gol 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 Y le cae Otro gol Atentos con esta Qué clara ocasión De gol Ojo Le saca pintura El traveseño Me parece Me parece que podemos Hablar de otra cosa Y la pelota Que quería Besar la red Pero se puso De por medio El arco Y dijo Esto no se hace hoy Los ataques No van a cesar Tremendo Destacable Lo que acaba De hacer Manos firmes Era un esfuerzo Magnífico Por quedarse Con la pelota Esto lo han preparado Buen despeje De la jugadora Pueden ir a volar En el contraataque Acá Y va sobre el marco Y allí sigue Impresionante Como defiende El arco Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Y es córner Cosa del pasado Un maravilloso Bloqueo Se ha llevado Fácilmente Esa pelota Ahí está Mínima Tan cerca De las portadas De los diarios De mañana Muy buen trabajo De la portira Oren Seri de Spitzer Directo Fácil Sin complicaciones Morgan Quien lleva Las pelotas Lindsay Horan Se viene Y no deja De avanzar Ojo Que se anima Acá puede estar Esto es lateral Para el equipo Holandés Para modificar Las piezas En la cancha Mínima Ahí está Estudia Reclamala Rour Manual de cómo Regalar una pelota Ahí le queda Puede ser Puede meterla Si no aparece Era gol Esto era gol Dirección de pase Esto es tiro Libre Para Holanda Luego con una fácil Intercepción Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Ahí se abre Pasa A ver qué hace Qué desperdicio Pito penal Habrá penal Para las chicas Holandesas No es el escenario Ideal Para intentar La remontada Que esperaban Ahora Gol Lo grosor Después del penal La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Buena jugada Pero está ahí Llegó Saca de arco Ahora se viene el cambio En el equipo estadounidense Atento que muere pelota Atento que continúe el juego La pelota Sacando la bocha Puños Ahí les quedó la bocha Ahí tiene con quien apoyarse Si fuera una cuestión De potencia Gana Pero esto es de precisión ¿Qué fue? ¿El disparo Que fue malo? ¿O es que le movieron al arco? Porque Realmente No sé dónde salió esa pelota Esa pelota ha salido En lateral Solo queda un minuto Martens Ahí está Sue en el silbato Y una derrota durísima Para estas jugadoras Una pena Por todo lo que lucharon Pero también El momento De entender Que las copas del mundo Te presentan Con estos escenarios amargos Es lamentable Para este equipo Y va a tener Que cambiar Muchas cosas Porque este resultado Le va a abrir los ojos Que tienen que trabajar mejor